¡Wow! Esto es un espectáculo. Miren como cocinó, como bronció toda la tarta. Bueno, en el primer lugar vamos a poner el morrón, la cebolla, y vamos a que se cocine un poco. Una vez que escojido le ponemos la celda, ¿sí? Vamos a echarle sal y vamos a echarle un caldito de verdura. Y que se vaya rezonando. Ya llega el momento de echar la celda. Yo la piqué y... Ahora vamos a poner la celda para que... Este es un... son un paquete de la celda. No se asusten que esto se va a ir... Achicando no queda así de grande, así que vamos a esperar que se vaya cocinando, ¿sí? Y vamos a poner el paquete completo de la celda para que se vaya haciendo. Como ven, la celda bajó una banda. Yo las cuencas... los cuencos serían los tallos de la celda. La separé y ahí lo voy a cocinar para hacer unas torrejas. Agregue un condimento a gusto. Yo siempre pongo casi lo mismo que son condimentos para pizza. Me encanta el condimento de pizza, me parece que viene muy completo. También el otro que me gusta es el condimento para carne. Vamos a poner un poquito. Y pimienta blanca. Nunca puede faltar en mi comida. Es como que... Siempre le pongo pimienta blanca. Siempre a todo. Así que... Esto... Tiene que tener un sabor que será un espectáculo. Esta tarta va a ser mixta, así que va a tener zapallo también. Y acelda. No voy a dejar que se siga cocinando. Hay que ponerle también... Me olvidé contarle... Comentarle... Es... O harina... O maicena. Una cucharadita a dos. Yo le voy a poner dos cucharaditas que... Esta es maicena, que yo le estoy poniendo, pero... Puede ser harina también, si no tiene maicena. Al relleno. Al puré también, póngale... Para que le quede un poquito más... Espeso. Ahora sí, vamos a dejarlo enfriar. Y vamos a preparar el horno, que hoy lo vamos a hacer afuera. Porque acá adentro no tengo horno, así que vamos a hacer afuera la tartita. Vamos a hacer afuera. Vamos a hacer afuera. Vamos a hacer afuera. Vamos, ya estamos seguro... Vamos Saiz York... Vamos a hacer afuera. Muy bien. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.